Él es Pedro Cardona González, residente de Tierras Coloradas, quien padece de una condición física que no le permite vivir su día sin la ayuda de un tanque de oxígeno. Yo padezco del corazón, del ancho, de los pulmones, y de las risas, y una hernia que tengo. No puedo caminar, porque me abogo, no puedo caminar por mis piernas. Lamentablemente, el aparato médico con el que hoy cuenta fue prestado, y no podrá disponer de él dentro de pocos días. No, pues es que como ese aparato no es mío, me lo prestaron, voy a tener que entregarlo y a ver si pudiera hacerme de otro. Ese es el que me urge, porque mañana pasado me lo van a quitar, y ya, no puedo estar sin él. Además, don Pedro tiene pérdida de la audición por su edad, y hace de igual forma un llamado a los salteños para mejorar su calidad de vida. Pues sí, sí, sí se puede que me abogo de lo que sea su voluntad. Don Pedro y su familia viven en Montelargo, número 10, en Tierras Coloradas, Zacatíc, y abren las puertas de su hogar para la amabilidad de su comunidad. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Cintia Jiménez de León.